Gracias por ver el video. Nos espantamos aquí en el Caribe por 15 grados, pero en la Ciudad de México y el Norte no es nada para ellos. Pero curioso lo que sucede aquí en Quintana Roo, ¿verdad? Claro. Además de que aquí tenemos como partidos locales cuatro. Hay cuatro partidos locales, eso es cierto, porque Fuerza por México y Partido Social, Quintana Roo, que tenía el trajito a nivel nacional, lo perdieron y ahora se convirtieron en locales. Y también se convirtieron en las elecciones pasadas, que fueron... Es Confianza por el Quintana Roo y más Movimiento Auténtico Social. Exactamente, porque por cierto, el Movimiento Auténtico Social tiene que participar en la zona maya. ¿En Nuestro Cárdenas? Sí, perdón. Y estuvieron regidurías, que estuvieron... creo que cinco, tuvo... En Fuerza por México tuvo cinco regidurías. Pero no son partidos que vayan a competir por sí solos, porque por sí solos, Miguel. Sí, no, no tienen opción. Por eso ahorita ya están en la alianza. Ya están en la alianza, con el sistema que es un hecho, ¿eh? Confianza por Quintana Roo, se suma al de PAN-PRD y Movimiento Auténtico Social, se suma al de Morena, PT y Varricologista, al que es muy probable que ya está mencionando. Ya, de hecho, ya debió haber sido un hecho que Fuerza por México también se une a Morena. Y el Partido Social, Quintana Roo, también se une a Morena. Pero sabía usted que para que todo este engranaje exista el IECRO destino para este año, que va a haber a las elecciones, 85 millones de pesos, que pues, como en práctica vamos, se va a repartir entre todos los partidos. Morena, PRI, PAN-PRD, PT, Viverde, que lo gusta. Entre todos esos partidos, pues, se van a destinar 85 millones de pesos y también para... que dieron el IECRO para este año. Pero, como bien dices, fíjate que estos partidos locales son satélites, rémoras, porque realmente no tienen condición política. Están allá porque les representa dinero. Y luego son partidos de amigos, de compadres, que si miran solos, o sea, aparte, tendrían a perderse. Ya lo vimos este año, en que tuvieron que ir hasta los tribunales para conservar su registro, tanto más como con 15% de la Roo. Porque no lo vengan con el 3%, que es lo que debieron conseguir para mantener su registro. No así, fuerza por México, que a nivel nacional sí lo perdió. Pero en Quintana Roo fue el 14% más o menos. Igual el Partido de Encuentro Social y Solidario, que anunció aún recientemente que se iba a compartir un partido local, que también se va a unir a la Alianza Morena. Pero dices, ¿qué ofrecen ellos? Mire, tomándole todo esto, nos dan a entender que lo único que tienen es el ESP, a lo que les tiene alguien. Exactamente, porque como bien dices, no tienen convicción política, no se escucha que estén trabajando. Y irse solos para ellos sería un suicidio. Sí, como lo que sucedió el año pasado que escuchamos de RCP. Fue uno de los que no lograron conservar su registro. Desapareció. Así como aparecieron, así desaparecieron. Sí, así desaparecieron. Y el año pasado, bueno, las décadas pasadas, sobrevivieron, pues sobrevivieron prácticamente dos partidos. Ahora quién sabe qué sucede. O sea, ahora lograr el 3% va a estar callando. De hecho, fíjate que el Movimiento Auténtico Social estaba exigiéndole a Morena el Distrito 1 para que ellos lance diputados, que es la zona 1 y 2, donde tienen a su presidente principal, que es el Lázaro Cárdenas. Pero Morena no quería. Había un estirio flojo allá. Entonces, a ver, dice, puede ser, a Morena, dice, es como decir, la prostitución, voy a tener bronca. Pero, al más, no le conviene irse porque solo se iría al suicidio. no tiene ninguna posibilidad de ganar porque son 15 los... 15 distritos se van a elegir. Exactamente. Uno, el Consejo Distrital Número 1 está en Campo de Miquín. Exactamente, es Lázaro Cárdenas, en la zona del municipio de Lázaro Cárdenas. Sí, del Distrito 2 al 8 se encuentra aquí en San Juan. Exactamente. El 9 está en Tulum y el 10 en Playa de Cárdenas. El 11 se encuentra en Felipe Carrillo Puerto, el 12 en Cozumel y el 13 en Bacalar. El 14 y 15 en Chetumal. Chetumal. Son los 15 distritos, son los 15 distritos. Sí, son las 15 zonas que quizá divido electoralmente Quintana Roo. Sí, muy interesante. Interesante. Sí, sí, porque nos están debatiendo estos partidos para ver dónde pueden todavía conservar o crear historias. Sí, pero el futuro de estos partidos que están claroscuro o más oscuro que claro, ¿no? porque yo realmente rudo que sobrevivan ojalá y tuvieran sus propios ideales, sus propias qué es lo que pretenden, qué es lo que buscan con la ciudadanía. No basta con decir es que somos de Quintana Roo, es que somos partidos locales, pero ¿qué te sirven que sean locales si no apuestan si no apuestan por ir solos por no decir cuáles son sus ideales, su convicción política? Sí, claro, generar empatía con los ciudadanos y todo. Movimiento Auténtico Social, confianza por Quintana Roo, fuerza por México, y partido de encuentro solidario Quintana Roo, veremos qué les depara el destino del próximo 5 de junio. Vemos, vamos a ver cómo fue su trato hacia los ciudadanos y más que nada con las alianzas, ¿no?, para ver si conservan ese retiro también. Sí, pues ahora apenas llevaron menos del 2% obtuvieron, o sea, prácticamente la libraron, la libraron, pero la siguiente quizás. Pero bueno, estaremos pendientes de todo esto. Estaremos pendientes de ello. Nivel de Cacultén y Contrapunto Noticias, Miguel Luna y Sergio Mace para Cancún Channel y Contrapunto Noticias. Síganos en nuestras redes sociales. Nos vemos el siguiente sábado.